¿Desde arriba o algo así? Sí, sí, estoy con la bandera. ¿Cuántas cosquillas? ¿Cuántas cosquillas aquí? ¿Cuántas cosquillas aquí? ¿Cuántas cosquillas tienes aquí? ¿Cuántas cosquillas tienes aquí? ¿Cuántas cosquillas tienes aquí? También te quiero. También te quiero. Sí, mucho. 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 ¿Tus cosquillitas también? ¿Tus cosquillitas también las quiero? ¿Tus cosquillitas también las quiero? No, sí, 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 sí.